Bienvenidos navegantes, en el vídeo de hoy vamos a ver la importancia que tuvo la moneda española en la formación de los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Aquí vemos una moneda de 1739. Esta moneda se llamaba también peso duro o duro. El significado de estas palabras y de estos dibujos ya lo expliqué en otro vídeo que podéis buscar. El vídeo se llamaba Real de A8, que lo tenemos aquí puesto. Esta moneda en concreto estaba acuñada en Ciudad de México, en Nueva España, y el ensayador se llamaba Francisco Rivas de Angulo. Es la moneda más importante de la historia. Fue la moneda de la primera globalización realizada por el imperio español y dominó el mercado durante 200 años. A día de hoy el dólar es la moneda global y su dominio es de 70 años. Muchos tesoros encontrados bajo el mar eran monedas que transportaban los barcos españoles hacia la península para su puesta en circulación y que eran atacados por la codicia que tenían estos países europeos. También los barcos transportaban artículos de orfebrería y otras mercancías. Esta moneda de oro lleva una cruz, que es la cruz de Jerusalén. Los reyes de España también son reyes de Jerusalén. Aquí tenemos los castillos y los leones. Esta moneda suele tener un precio de unos 15.000 euros. Y en subastas a concurso se han llegado a pagar hasta 150.000 euros. Aquí en amarillo vemos los territorios de Nueva España. Hoy en día estarían formados por las diversas islas caribeñas de las Antillas, Centroamérica, México y los Estados Unidos. Parte de los Estados Unidos. Aquí estaban más o menos, los territorios españoles ocupaban como un 70% de los actuales Estados Unidos. En la parte de la derecha, aquí vemos en la costa este, las colonias inglesas, que hacen, es la costa del océano Atlántico. Había una separación entre ambos territorios, dividida por el río Mississippi. Y aquí pues todavía quedaban poblados indios independientes. En este otro mapa lo podemos ver mejor. Es de 1775. Vemos aquí el territorio español y las colonias inglesas. La península de Florida llegó a cambiar de manos un par de veces. Vemos aquí un billete emitido bajo resolución en el Congreso de Filadelfia el 10 de mayo de 1775. Y podemos leer 20 dólares. 20 Spanish Miller dollars. Aquí vemos una moneda de las colonias unidas, de 4 dólares. En este billete podemos leer el siguiente texto. Este billete da derecho al portador a recibir 4 monedas de dólar español o su valor en oro o plata, de acuerdo con la resolución del Congreso de Filadelfia a 2 de noviembre de 1776. Este texto es enviado por carta por Juan Miralles, que era el comisionado del gobierno español en Filadelfia. Y se la envía al gobernador de Cuba en una carta escrita en Charleston el 16 de mayo de 1778. Tanto el billete como la carta están en el Archivo General de Indias en España. Vemos aquí un billete del 8 de agosto de 1778 del estado de Carolina del Norte. 4 Spanish Miller dollars. 4 dólares españoles. Estas colonias inglesas es de 1776 cuando realizan la declaración de independencia. Aquí tenemos un billete de 50 dólares, también del Congreso de Filadelfia, de septiembre del 26 de septiembre de 1778. Spanish Miller dollars. Aquí tenemos otro del estado de Virginia. 5 de octubre de 1778. 100 Spanish Miller dollars. 100 dólares. Vemos aquí uno de los Estados Unidos, del 26 de septiembre, también del 78, del Congreso de Filadelfia, de 40 dólares. 40 dólares. Podemos leerlo así. 40 Spanish Miller dollars. Vemos aquí, en este escudo, 13 estrellitas que corresponden a los 13 estados que inician la formación de los Estados Unidos. Aquí tenemos otro del 14 de enero de 1779, de 55 dólares. Y podemos leer, 55 Spanish Miller dollars. Este, de 1 de abril de 1780, del estado de New Hampshire, de 1 dólar. Spanish Miller dollars. Se crea la constitución en el año 1787. Resulta que estos estados estuvieron durante 10 o 12 años, más o menos, trabajando con el trueque, con intercambio de mercancías. Pero, claro, se crean prestamistas particulares. Habían compañías también industriales. Se crean después nuevas compañías industriales. Hay necesidad de la creación de bancos. Comienzan también a crearse las nuevas autoridades del estado. Las nuevas administraciones. Y todo eso necesita de una moneda que no tienen. Pues, buscan la moneda más importante o la moneda más fuerte que había en ese momento, que era el real de A8. Y entonces, emiten sus billetes basados en esta moneda. Si un banco abría con mil monedas, pues, podía emitir mil billetes en relación a esas monedas. Aquí tenemos uno del estado de Virginia, de 3 dólares. También del primer día, de 1780, 3 Spanish Miller Dollars. Aquí tenemos otro billete del estado de Massachusetts, de 1780. Y podemos leer 4 dólares. 4 Spanish Miller Dollars. Este billete tiene un valor más o menos de unos 600 euros. Os tengo que decir que este es el primer vídeo de una serie de tres. En los dos siguientes vídeos, yo creo que también os pueden sorprender. Entonces, os aconsejo que pinchéis suscribirse. Para que cuando salgan, el sistema de YouTube os avise. Porque es gratuito y podáis verlos. ¡Gracias!